Desde Sondorío, Guacabamba, atrapando tu corazoncito Ilusión y amor Hoy quiero tomar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí Hoy quiero tomar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí Ya no estarás aquí, a nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero tomar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero tomar Oye Yolito, amor, te encontrarás, pero como el mío, no callarás Servicios de taxi mi Facundo, en Guacabamba, que no hay Facundo Báilalo, báilalo Hoy quiero tomar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí Hoy quiero tomar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero tomar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero tomar Darte Chulito, amores encontrarás Darte Negrito, cariños tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos en este inmenso amor Darte Chulito, amores encontrarás Darte Negrito, cariños tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos en este inmenso amor Restaurante, picancería, Adriano, Jaime y tu pampa Date Cholito, amores encontrarás, date Negrito, cariño tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás, momentos bellos de nuestro y nuestro amor Date Cholito, amores encontrarás, date Negrito, cariño tú hallarás Pero en tu mente siempre recordarás, momentos bellos de nuestro y nuestro amor ¡Wilmer Facundo! Recorriendo el Perú Los olivos son de río, transportes cuña, y los hermanos cuña En Huancabamba, Roma Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!